En Cicorodo se llevó a cabo una colaboración de Banafrut y otras entidades que han anunciado un aporte de 200 millones de pesos para la educación local. En una destacada reunión, la alcaldesa Tulir Irene Ruiz, acompaña por parte de sus secretarios de despacho, se reunió con el gerente de Banafrut, el doctor Nicolás Echavarría Mes, para coordinar acciones en beneficio del desarrollo del municipio. Una de las primeras acciones acordadas es la donación de 200 millones de pesos por parte de Banafrut para la adecuación del mobiliario de megacolegio en la castellana, cuya inauguración está programada para los próximos meses. Este aporte significativo refleja el compromiso de la empresa y otras entidades con el fortalecimiento del sistema educativo local y el bienestar de los estudiantes de Chigorodot. Esta colaboración demuestra cómo el trabajo conjunto entre el sector público y privado puede generar un impacto positivo y duradero en la comunidad.